La tarjeta madre La tarjeta madre es toda esta, como les decía Tenemos el zócalo de memoria RAM Son dos zócalos, se llaman zócalos paralelos porque son en paralela Ustedes ya hicieron paralela Entonces, acá tenemos el zócalo de microprocesador En el zócalo de microprocesador tenemos varias patitas Por la cual si uno utiliza una brocha puede romperla o doblarla las patas Y eso es lo que pasa mucho en Chiriguana Lo doblan y demás ya no saben qué hacer Se lo entregan al cliente pero ellos parece que me llega mucho de eso Y me vienen a mi casa y yo lo arreglo con este programa Con esta aplicación Las patas se ven más grandes, ¿lo ven? Utilizo micropinza y voy arreglando de a poco Pero ese trabajo vale plata Unos 200 más o menos Unos 180, 200 Entonces todas estas patas se ven que están intactas No hay ninguna doblada, ¿no? Ya Ahora en el caso del zócalo de video es este de acá El zócalo de video se lo conoce como PSI Express Cuando un lado es más largo de las patas Y tiene una pequeña separación Y el otro lado más corto, ¿no? Así es un PSI Express Si fuera un VGA de los antiguos, ¿no? Sería con dos separaciones Una separación acá y otra acá Pero este es muy bueno y bueno A pesar de que es antigua la tarjeta madre, ¿no? Ahora, este... Vamos a ver las partes Como el disco duro Decíamos que el disco duro tiene dos patas acá Para conectar Una es para la parte de... De corriente La otra es para datos Ahorita Voy a poner la fuente de poder Que es esta de acá La que nos va a dar voltaje Se enchufa los 220 acá La que tenemos en casa, ¿no? 220 voltios Y la va a repartir por medio de estos cables de colores En voltaje de... Ahorita les digo los colores De estas patas de acá Todas las patas, ya sea De este tipo de conector o este Son el mismo voltaje, ¿no? Tenemos el cable amarillo 12 voltios El cable rojo 5 voltios Y el cable naranja 3,3 voltios El cable negro Simplemente nos sirve como negativo, ¿no? Después tenemos los conectores De estos normales Los antiguos discos duro utilizaban este Ahora utilizamos este tipo de conector Que se llama SATA El tipo de conector SATA Se conecta acá Ahí Y el conector de datos Que es este de acá Los conectamos acá Ahora en el caso del microprocesador El microprocesador Tiene que tener una pasta térmica Para unir como un sándwich ¿Se acuerdan que en operador básico, ¿no? Lo vimos Lo unificamos con una pasta térmica Color blanco Lo que hace la pasta térmica Transfiere del microprocesador Hacia la chapa Toda la calor posible Y toda la calor que está concentrada En la chapa Es enfriada por el ventilador este Que es un cooler Al mismo tiempo, ¿no? Vamos a poner el microprocesador en su lugar Tiene dos ranuras acá Para identificar dónde va Y aquí también lo podemos ver Va así Entra justo, ¿no? Cerramos tapa Vamos a brochar Y lo conectamos el cooler Como va en su lugar Y vamos a taparlo, ¿no? En este caso Como yo no tengo pasta térmica Lo dejo así nomás Y vamos a poner el baú Esto es antiguo, lleva más tiempo armarlo que los nuevos, ¿verdad? Que bueno. Vamos a poner la memoria RAM, es la que nos sirve para aumentar la velocidad del sistema, ponemos su lugar, estas dos aletas se tienen que cerrar bien, ya está, ¿no? Está mal, ¿no? Está mal, ¿no? Ahora sí, ya está. Acá puede ir una tarjeta de video, pero no tenemos espacio, ¿no? Y tampoco la tarjeta de video. Vamos a poner los cables en su lugar. Ahora, para probar este tipo de fuente, si está quemada o no, simplemente podemos poner un puente, o sea, un cable, un cable en el lado verde, acá, una de las peinetas y la otra en el negro. Cualquier cable negro puede servir, pero con el verde, lo unificamos como un puente. Y así ya se va a encender el cooler de la fuente y se va a poder medir todos los voltajes con un tester. En el caso del tester, pucha, no lo puedo extraer. Pero ya. Lo coloco acá. Y tenemos otro cable principal también, acá. Este de acá se llama cable fan. Este alimenta al microprocesador. Y el otro alimenta a todas las bases que son la memoria RAM, tarjeta de video y entre otras, ¿no? Vamos a poner en su lugar esto de acá. Bueno, esto de acá después lo dejamos porque vamos a tardar mucho tiempo. Ah, y la pila. No nos olvidemos de la pila. La pila sirve para que, por ahí digamos, están navegando en internet y necesitan de la hora. Si está desconfigurado, no van a poder navegar, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Lo ponemos ahí. La pila de 3 voltios. Si no mide 3 voltios, ya no sirve. Se retira y se reemplaza por otra. Después tenemos aquí el chip integrado para la parte de unión con la tarjeta de video y con la memoria RAM. También tenemos el BIOS. Acá lo tenemos el BIOS. Aquí al ladito de la pila. En la nueva placa madre, en la tarjeta madre, en la nueva, siempre trae un BIOS así tipo un zócalo cuadrado. Pero en este caso trae una memoria con cuatro patas, ¿no? Tenemos la bocina. Es la que pitea cuando hay algún fallo para identificar los errores o fallos que tenga la computadora. Y aquí por último tenemos para la parte de encendido y reiniciado de la máquina. Para el flash, para utilizar los flash memory y este también. Y también no nos olvidemos del lector. El lector que ya quedó en el pasado, ¿no? Eso sería todo. Gracias. Gracias.